Buenas chicos y chicos del mundo de Magirus Como podéis ver estoy en una cuenta que tenía muy abandonada en el 512 Vale, en el Merger 512 Porque estoy cargando diamantes para cuando sea la fusión con mi servidor el 513 Y estoy ahorrando Y con lo cual como sé que muchos estáis pegados en los niveles de mazmorra de cristal Perdonad que todavía el costipado me dura un poco En el 36 50, 80 Voy a intentar en estos días subir los niveles como por ejemplo ahora Yo sé que unos cuantos puedo subir así que vamos a jugar unos cuantos del tirón Como podéis ver aquí os puedo enseñar un poco por encima Los héroes que tengo realmente no tengo apenas subido Estoy subiendo a loto Tengo un equipo físico Los mágicos apenas los he subido Tengo unos cuantos aquí detrás pegados Y unos cuantos más por aquí que pronto saldrán Que no los voy a sacar aún, vale Además todos esos que ya son los de Pero me voy a dedicar a sacaros ahora mismo chicos Para que lo sepáis Los primeros pisos que son sencillitos, vale Intento usar esto Equipo contrario por detrás Voy a quitar a este, voy a meter a este Hoy la gente se ha vuelto muy pesada, vale Eso es verdad Y voy a ir a saco con ellos Que lo sepáis Hasta Donde lleguemos hoy Así que no sé cuántos niveles Hasta 50.000 más o menos Que es lo que yo tengo Está en 36 Sube a 2.000, 3.000 Bueno 4 niveles, 5 yo creo que podemos Así que Vamos a ir pegados Vale Ese es Vale Si le hacéis daño igual Vale Todo rapidito Yo ahora mismo La verdad Uso esto Porque son daños en áreas Sobre todo Necesarios Y por los niveles bajos Si un mago ahora mismo Aquí vendría de perlas La verdad Pero es que el Oto No le ha subido habilidades Literalmente Con lo cual Vamos a dejarle Que reciba daño Porque tenemos tiempo de sobre Y con el daño que le da Aunque a uno mágico Con un héroe mágico que tengáis Le matáis fácil Vale Pero Esto se va a basar en Yo ahora mismo Daño puro Y pasar en adelante Porque estoy en nivel 60 aquí Vale Perdonad un momento Porque Joder Es que como no paran de hablar Aquí Saúl del 512 Que sé que tú me ves Y sé que estás fichando Un saludo para ti Pero deja de hablar Déjame jugar Ya se ha bloqueado Es que La gente Suele pasar Perdonad Hoy estoy un poquito Delicente Porque no paran de hablar Y no voy a quitar los datos Porque si no No puedo jugar Vale Ese va a tomar por culo Ya Vamos a matar Matar y matar Tira la regeneración de vida Y acabar Contra el que venga Es que No me gusta Que salga tanto el WhatsApp Es que Para un ratito Que tienen que estar calladitos ¿Sabes? Bueno Ahora Os voy a hacer un parón ¿Vale? Solo un momentito Pero bueno Como veis El primer nivel es facilito Y volvemos en 10 segunditos ¿Vale? Darme un minuto Bueno chicos Ya estamos otra vez por aquí Ya les he pedido Que se callen También es silencio A los grupos Pero vamos Que porque silencien Los grupos Eso se lo digo A todos los que me ven No quita de que salgan Aquí si hablan ¿Vale? Así que hay muchos trucos Venga vamos Nivel 37 Nos dan una pieza Venga Yo voy a seguir Todo y cada rato Con los mismos héroes ¿Vale? Yo no voy a cambiar A lo mejor Meteré una cosa Cuando veis Mira Dicen que no sale Para matarlos A los chavales Bueno Vamos a ello A saco Uy este A ver este equipo Contra más daño en área Hagáis mejor ¿Vale? Os lo quiero comentar Porque este A niveles más altos ¿Vale? Que aquí son 5 niveles iguales Todo el rato Que si bichos Que si tal 2 de arañas 2 de bichos de estos 2 de tal ¿Vale? Son un poco así Quiero comentaros Que aquí es facilito Pero hay niveles Más adelante Quiero que lo sepáis Que si no tenéis A daño a área masivo Os puede complicar muchísimo ¿Vale? Así que aquí Si tengo a mira No la uso Porque Daño de área Es lo que me va a salvar La partida ¿Vale? Este va a morir No es como la de ensueño Puedes cambiarla aquí Puedes dejar que mueran Y vas sacando a otros Venga Atrás Daño Y aquí a matar a mira Venga Pim pam Vale Tú Patín Regeneración De vida Hacer daño Venga Anda Vienen bichos Pim 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 Venga Dos Y un tercero Venga Facilito Otro nivel va Vamos chicos Esto Ya van dos niveles Del 36 Al 37 7 hechos Vamos a por el 38 Voy a sacar Como veáis Yo teniendo esta habilidad No tengo problema Otros que tendréis más poder que yo Seguramente Siendo nivel 60 Yo estoy muy mal La verdad Yo no os voy a mentir Yo esto lo tengo muy mal Y aquí seguimos Luchando Abaratando costes Como aquel que dice Y dando Que rabale Ya no habla Habrán parado Porque se lo he pedido Me han mandado Los dos últimos Guas se han parado Venga Menos mal Gracias chicos A todos los que me veis de allí Pero hay momentos Como le digo a los demás grupos Que aunque os tenga silenciado Me saltáis Y yo necesito calladitos Venga El de las arañas Este va a ser fácil Vale Con todo el daño masivo Vamos a intentar a matar a ese hues Ahora tiramos aquí Y este por medio Para que dé al hues Hues contra hues Vida para regenerar Y a por el hues otra vez Hues Es el primero que Para mi gusto En niveles altos Porque esto se vuelve a decir Que son los mismos niveles Tendréis que matarle el primero Junto al que regenera vida Igual que da velocidad Aquí me parece que era A niveles bajos tal Que encima le supero 20.000 Es fácil Pero luego en niveles altos Superar con que sea de 5.000 20.000 No es tan fácil Ahí Para que lo pares después Pero la bloqueo ya Vale El de la velocidad Es el bicho a o verde Vale Para el que quiera saberlo Luego está el infecto Que es que les han puesto ya nombre Por lo de Por lo de los mercenarios Que también os manda Haré vídeo dentro de poco La verdad Lo único que quería Dejar esto Comentado Para el resto de chavales Que yo sé que hay muchos Que necesitáis estos vídeos Y más o menos Es explicaros que yo A ver Ahora mismo Con este nivel Pues voy a saco Vale Puedo ir fácilmente A lo mejor me hago 6-7 niveles Y aún así Seguiremos probando Más héroes No os preocupéis Un loto es bastante buena Vamos por el 39 Voy a intentar a ver Si llegamos al 45 De una vez Mira mira como salta Que se ha ido Vale Perdona Aquí la novia También otra Otra que no sabe Que estamos grabando Vale Este Si no recuerdo mal En niveles más altos Te mete un Otro tanque Pero más o menos Casi todo es lo mismo Vale Un Jacob Suele ser problemático Por eso Lo primero que debes morir Y este bicho Que acaba de morir ahí Que habéis visto en el salto Es complicado No Lo siguiente Quiero que lo sepáis Vale Ese Jacob Me va a dar problemas ¿Dónde estás? Ya está Ya no me da tantos problemas Y este Que es el de los mágicos Bueno Y ese Ese de atrás Que es el que da poder Vale El otro Hace mucho daño de golpe El que estaba hablando El del El que va montado en el Warlock Que es un duende Con un Warlock Tal Todo el que habéis visto Wow Sabe lo que es Warcraft O Warcraft Literalmente Y bueno El problema está en que Entre unos y otros Pues uno le da poder a otro También está Coco Que da mucho poder Y es daño masivo Aquí es daño en área Lo que os estoy diciendo A ver Mazmorra Lo mejor que puedes hacer Es daño en área Porque cuanto antes Te lo pases Es mejor Héroes como Dios Chan y Loto Con un buen soporte Revientan esto Sabes No estoy probando a Loto Porque no tiene Las habilidades Las tiene al uno Quiero que lo sepáis Aquí no tengo algo Que digas Wow Bazopadísimo No, no, no Malísimo Yo estoy aquí Vamos Estoy haciendo esto Porque tengo super al nivel Desde hace mucho tiempo Y no he jugado Pero ahora mismo Nos viene de perlas Para enseñaros un par de cosas Y yo no voy a usar otra cosa Pero porque a estos niveles Del 30 y algo y tal Lo único que os explico Que ciertos capítulos Que si me conozco Hay héroes Que os van a hacer Mucha más falta Igual que a partir Me parece que Del 125 130 No, miento Del 140 Se os cambian Los tipos de guerra Se cambian dos Vale Así que ya empezamos Otra vez Yo lo que os digo Otro nivel Yo voy a ir Siempre con lo mismo No quiero complicarme Porque la complicación Me la puede dar bien grande Y ni a mí Ni a vosotros Interesa Mira Uno físico Uno de protección Mágica Así que Este es fácil Esto es a base De físicos Este a niveles altos Una mira potente Y un hues potente Con una coco Pueden reventaros Todo el invento ¿Vale? Podéis reventar Todo este invento Que inventaron Los desarrolladores De guerreros Pronto vendrá Una nueva actualización Chicos Para que lo veáis Que esto lo subiré mañana Donde se vendrán Diez capítulos más De ensueño Que como sabéis Ya los hemos hecho Los diez primeros Y haremos Los diez siguientes Lo antes posible ¿Vale? Esto para vosotros Venga Así Ah no Este no lo ha pillado ¿Vale? Pues que raro Pero bueno No lo ha pillado No está tan dopado Pero bueno Bien Ya empiezan los relevos A partir del nivel 40 Y sale otro hues Si, si Si vas a hacer daño Si no pasa nada Pero aquí te quedas Te va a llevar esa Y quedas tú solo Si ya sabemos Donde saltas Si esto es lo bueno Que una vez Tienes los controles Y sabes jugar Sabes a donde van a ir Que van a hacer Que este y que el otro Joder Hoy está todo el mundo Con que no quiere que grabe Clarence Sí Claro Que la Pues a pera Me la pela 40.000 Tamón 53.000 Mi poder Bueno Vamos a seguir No os compliqueis Yo voy a hacer Todos los niveles Que se puedan Mismo el King Por si Más o menos Este por ejemplo Es daño mágico Sobre todo Porque eso Esos bichos A ciertos niveles Ahora Les haces daño Pero si podéis ver Lo que se hace Atrás de daño A lo que le estás Haciendo a ese bicho Es un poco de chiste Saben Yo ahora mismo La loto La subirá De habilidades Y tal Y el chiste Que le montó A la loto Le monta loto A ese Es gordísimo Pero bueno No pasa nada Porque va a caer Igual A minuto 10 Que caen todos Muy rápido Con que tires Un par de habilidades Así que le quiten Algo Que sean 500 1000 Vale Es poquito Pero bueno Mira La voy a acelerar Porque quiero cargarlo Si sé que van a morir Lo tengo asegurado Vale Vamos a quitar la velocidad Y esta segunda Cuando yo ya sepa Que lo tenga bien ganado No voy a hacer nada Vale Quiero que lo sepáis No voy a atacar No voy a usar En la primera fase En la segunda Le meto el modo automático Y que terminen ellos Eso que lo sepáis ya Yo soy muy de eso De jugar así No se me da mal Mira Estos Estos pichos de aquí Son muy puteros En niveles altos Porque si estáis viendo ahora Disparan demasiado rápido Y su daño Es bastante acumulativo Fuerte Ahora no te quitan mucho La verdad Me quitan lo suficiente Como para preocuparme Un mínimo Pero un mínimo No os creáis Que me preocupa tanto Este si me va a preocupar Así que le vamos a Le vamos a cortar las alas Si si Salta Salta Si Saltando Vale Bueno Bueno Ya está Otro nivel superado Y así He dicho hasta el 46 Solo hay un problema Si del 46 pasamos Podemos ir probando Hasta que Hasta que no podamos pasar ¿Vale? ¿Va a ser un poco largo el vídeo? Sí No lo niego yo Pero va a ser hasta que yo No pueda pasar más niveles Porque hay veces Que con 10.000 menos Puedes pasar un par de niveles O incluso en niveles altos Yo me llegué a pasar Con 70.000 de poder menos Los cuatro últimos niveles Del calabozo ¿Vale? No es tontería A ver Aquí Aquí y aquí Uno menos Tiramos Vida Sí Yo la tiro muy a lo pronto Porque sé que el daño me viene Una vez tiro luego su ultimate Y la manera de contrarrestar Todos sus ataques Es darte vida de golpe A pesar de que luego Te puedan meter mucho daño Pero eliminas a toda la morralla Que te pueda putear Vale, fuera Nos vamos para el siguiente Sí, bueno West va sin energía No pasa nada No tengo montado Lo de leñir pulso No tengo apenas equipos Así que ahora aquí Haces un bloqueo Y tiras a Luke Ya está Y si tuvieras una Dioschan Esto estaba muerto Pero vamos Una de 100.000 Como la mía A saco Y con héroes así fuertes Ya os lo digo Ese va a morir No sé por qué O no Ese húcer está aguantando Es que húcer aguanta Aguanta Ahora en niveles bajos Contra cosas bajas Aguanta Vale Quiero que lo sepáis Pero No tiene nada que ver Un húcer Con un tal Un pascual Vale Húcer ahora mismo Con la skin Está rotísimo Vale Para el que todavía no lo sepa La han sacado pieles Y cuando lo despertéis Y lo tengáis en oro Más tres Podréis ponerle la piel Después lo de la torre de Babel También tengo vídeos en el canal Para el que pregunte Vale Pero para los que ya me seguís Si habéis visto esto Ya sabéis cómo va el rollo A niveles bajos Suele estar Bastante roto Pero Le falta algo Siempre Así que aquí seguimos Chicos Otra vez El este de Web Y como tenemos Medio para la máquina Voladora A Web No le dejamos moverse Y hacemos un buen daño Dejándolo bastante tocado Para acabar con él Y veis A lo que acabo de bloquear Todo el daño de Web Que me hubiera tirado Lo he bloqueado Gracias a esa vida Que luego se hubiera regenerado Sí Pero mejor que no me haya tocado ¿Me entendéis? Venga Si ya sabía yo Que vosotros faltabais Bueno Terminado Siguiente Segunda fase Es fácil chicos Y la cuestión de esto Es echarle horas Ganas Hay cosas en el juego Que te hacen mucha falta Yo por ejemplo En este ni me haría falta Pero Es necesario Sí Que lo pase También Según el juego Yo estoy obligado A pasarme Todos los niveles Si quiero subir Y mejorar Yo sé de alguien De algunos Que no usaron esto En su momento ¿Vale? Y tardaron Mucho tiempo En hacerlo Por si alguno Me preguntáis ¿Y cómo les va? Pues Han tenido que invertir Demasiadas horas En esto Antes que subir héroes ¿Vale? Y esto es lo que se va a usar Darme un minutito Que estoy un poco He pedido cena Y tengo que Bueno chicos Ya estamos aquí Disculpad la interrupción He tenido que hacer unas cosillas Que me han llamado a la puerta Así que seguimos Nivel 44 Ya se ponen En los colores Verde fácil Amarillo intermedio Amarillo Naranja Naranja oscuro Ya complicado Un rojo Difícil Pero no imposible Como todo Vamos a por ellos Esta vez voy a usar Estrategia Con ese Jacob ¿Vale? Quiero que salte Cuanto antes No te lo crees Ni tú Chaval Lo que os he dicho Esta vez Estrategia Antes nos ha hecho Mucho daño Hace 5 fases Y esta baza Queríamos controlarle Como podéis ver Es fácil de control Ahora va a morir Con eso Y con esto Muere Coco Hala Ya como os digo Bueno Ahora como os digo A base de que estés Por daño Ya está Primera fase completa Vamos a por la segunda Hay héroes Hay héroes Que es lo que os digo Interrumpir sus habilidades Es una cosa Que siempre os dije En otros vídeos Que es lo más importante Para esos héroes Capaces a ellos Por eso me interesa No cambiar de este equipo Porque Ahora mismo Wes Si alguien saltara Una habilidad fuerte Lo convocaría A echarlo para atrás Como por ejemplo Ahora mismo Si hubiera tirado Antes Un poco más tarde Esa Alma No hubiera tirado eso A ver Tú tira la protección Porque hay que protegerse Al gatito Miau Miau Venga Todo muerte Venga Ya está Ya está Ya está Ya está Tranquilo Chulo Así que Así otros capítulos más Como todo chicos Esto se basa en hacerlo todo Ya saco Ya saco Ya saco Nivel 45 Con estos ya irían 10 niveles que nos hacemos ¿Vale? Voy a intentar que el vídeo No pase de los 25 minutos ¿Vale? Llevamos 18 Aparte que espero Que el juego No se eche para atrás antes ¿Vale? Así os lo digo Es lo que se espera uno Vale Ese Chavez va a morir En 0,5 Va a aguantar un poquito Pero Y ahora acelerar un poquito La regeneración de energía Y para afuera Venga Ahí va No me he pipao Bueno No pasa nada 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 No lo hemos controlado Venga No pues nos vamos a preocupar por ello ¿Vale? Primero que muere por una vez Que muere la regeneradora No pasa nada Tú tira antes de que llegue Disparo Control Disparo en medio Venga 5.000 de daño Está bien Nos sacan bichos Nos sacan todo Bueno Esta se pasa chicos Ya os lo digo ¿Qué notan? Bueno Pues Nivel 27 Otro tanque Y aguantando No os preocupéis Que A ver Ha sido error mío No pasa nada Pero esto se pasa Tengo que A ver Que tenga los doping No es que sea un doping Yo aquí Pero bueno Anda, anda Uf Como se nota Cuando no tienes Aura ahí En tu mando A ver Este está ahí Esta Y a estos Dos Vale No os preocupéis Me voy a cargar a uno Bloquea dos Vale Bueno No pasa ni media Lo único De la próxima vez Vamos a controlar Más Lo que estamos haciendo Y lo que dejamos de hacer ¿Vale? Quedas tú Puf 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 No vas a matar a todos Y lo sabemos nosotros Ya está el muerto Bueno Más complicado Porque le hemos cagado Al dejar morir a Urai Pero Nivel completado ¿Vale? Esto suele pasar Cuando no tienes Otro soporte Pero bueno Venga vamos Que el interneo Y no va tan mal Pero vamos Otro nivel completadito Vamos a ver 49 mil A ver Si Ya nos está diciendo Que estamos 200 por debajo De él ¿Vale? Voy a hacer una cosita Voy a venirme aquí Un momento Ya que Sabemos lo que se nos viene Encima 4 Como podéis ver Yo como tengo a Loto Está Bueno Mira No me importa Gastarme 20 Si le doy 10 habilidades A Loto La subo un poquillo ¿Vale? Para que A ver Están en 8000 Está a la mitad Como podéis ver Tampoco es que sea Gran cosa Lo que tengo A ella si la voy a subir Porque nos hace falta Tener un poquito Más de poder ahí Vamos a por otro Si este veo Que ya No me lo paso Porque no me lo paso Hasta aquí el vídeo Chicos No lo claro Si lo paso Seguiremos ¿Vale? Hasta que en la siguiente Ya nos diga ¿Eh? ¿Qué te has pasado de listo? Vale Ahí Ahí Y ahí Venga Y ahora la vida Que antes se nos ha olvidado Por mirar a otro lado Y la hemos cagado Vale Eh Tú lista Que sabemos a dónde vas tú Sí, sí Tú Mientras lo tires a él Nos da igual Los tanques Nunca me han importado Vamos recibiendo mucho Pero bueno Un minuto chicos Ya está Vamos a tirar este Para bajarle un poco Más de vida Porque le hacemos poca Como podéis ver Va cayendo igual Otra de estas Así Un poquito Esta para generar vida Y para afuera ¡Hala! Os he dicho yo Que no es tan difícil Aquí no puede dar complicación Ninguna Somos los chulos ¿No? Somos madrileños Aquí Podemos con todo Y todos somos DMR Guerreros Como somos ¿No? El miedo Y el poder Nunca nos ha dado baza Chicos Que lo sepan ustedes Aquí no da miedo Nada Lo único que da miedo Es no intentarlo Por muy fuerte Que sea la pelea Ya han visto los vídeos No soy nada fuerte En mi servidor Según muchos Pues me he hecho Comandante Por segunda vez Y con dos cojones Así se dice Y cada vez que puedo Me subo al nivel 21 De arena Subo al 21 Al 15 Al 13 No lo mantengo Pero soy una bestia A batir Muchas veces La gente puede decir Misa Os lo digo así Si tú llegas a esos niveles Esto se lo digo así Es porque sabes jugar Es porque puedes Yo ahora mismo Que tengo en contra 1200 Pues 1200 En contra ¿Y qué? A por ello Chicos Si se puede Se puede Que nunca nadie Te diga Que no se puede ¿Eh? No es que tu poder No está para estar ahí No está para estar En una alianza fuerte Me la pela Yo soy el que marca Mi destino No lo que te digan Los demás Lo sabéis ya de sobra ¿No? Pues en este juego Es igual Va a haber mucho cagón Mucho mierdecilla Que te va a echar para atrás Porque se creen los dioses Ten claro Que te la pele Tú eres capaz de todo Y en este juego Más Aquí es como se juega Mira Si están reventaditos ya Están reventaditos ¿Ha visto? ¿Qué? ¿Y qué? Y ya me saca mil ¿No? ¿Y qué? Como si me sacan cinco mil Te digo yo Que puedo pasármelo Así os lo digo a todos Va a ser un vídeo Ya llegamos a los veinticinco Me he dicho que no Pues treinta Ala Ves aquí tenía que haber controlado El salto de habilidad de él Pero bueno No pasa nada Si Tú ibas a morir De todas formas Sin tanque A por ti Madre mía ¿Por qué me repite los mensajes otra vez? No lo entiendo Ahí va Bueno, bueno, bueno Que no pasa nada No pasa nada Que no te digan que no se puede Yo me tiré hasta una hora Para hacer estas cosas Ahí Al fondo Ala A mí nadie me dice Que yo no puedo hacer tal o pascual Me quedan Tú te vas a llevar una John Plag Así bien da Lo he dicho No hay preocupación Que te digan Misa Se puede El juego El juego te va a decir recomendado El recomendado Me lo paso Por el FC No quería decirlo en alto No quería decir la palabra completa Pero por el FC Si alguno pregunta Mejor que no pregunte Que pregunte en los comentarios Yo se lo escribo Que es FC Pero vamos Que se sobreentiende ¿Vale? Tú bajas la mano por debajo De tu ombligo Un poquito más abajo Y ahí sabes lo que es el FC Yo me paso Todo esta mierda Que hice De recomendación De poder Por el FC Y vosotros Empezar a hacerlo igual Y punto La realidad Transcurre en eso En que podéis Pasaros todo Por FC Solo el poder Lo delimitáis vosotros No el juego Y así os lo digo Tú vas a caer ya Deja de disparar Sí, sí A ver Tienen que matarlo Porque tienen que matarlo Volvemos a lo mismo ¿Esto ya es la primera fase? Bueno Pues ya sabemos Que va a empezar a complicarse Pero es de esperar Vamos sin tanque No pasa ni media Me da que va a ser El último nivel que hagamos Chicos Seguramente El último que podamos Por el siguiente No es que no me atreva El siguiente va a ser Un jodiendas Ataque ahí Ya no Vale Bien Perfecto Para tirar aquí Y Pues loto Qué majo eres A ver ¿Dónde estás? Ahí Pin, 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 pin Bueno Le ha hecho daño Pero no es para tanto No es como me gustaría Que le hubiera metido de daño Pero bueno Y los maguitos Cómo los odio Cómo les escojo Yo mucho odio a esto Ahí A ti Y a ti Vamos a quitarnos los bichos ya Cuanto antes Y A disparar por aquí Ay, ay, ay Canta Y no llores Este no lo vamos a pasar Con mucha dificultad de cara Esos somos campeones Uf Qué dolor Este me está doliendo, eh Ya os lo digo Mira si me está doliendo Que ha entrado Medea No me ha dejado tirar Y ya se lo han cargado 5 relevos Pa' ti Pa' acá Y pa' acá Y pa' acá Bueno Nos quedan los 5-4 bichitos Ya os lo he dicho Pasad me lo paso Lo que pueda pasar después Ya os lo digo Que Sí Va a morir Pues está débil Pero tú Mueres Bueno chicos Me han dicho Que Del nivel 35-34 Que estábamos Hemos subido El 49 Ya nos sacan 7000 ¿Podemos probar? Sí Pero será para el siguiente capítulo ¿Vale? Porque esto no lo suelo subir Así que Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Nos vemos